bienvenidos a este vídeo de presentación del curso de función lambda y otras formas de crear funciones en excel yo soy francisco jose carrasco soy formador certificado de microsoft con más de 25 años de experiencia impartiendo formación en la parte inferior puedes ver algunas de las certificaciones que tengo también puedes ver mi dirección de linkedin por si quieres ponerte en contacto conmigo para hacer este curso se necesitan tener conocimientos medio avanzados de este en este curso vamos a ver cómo podemos nosotros crear funciones lambda que es una de las novedades que tenemos en este el 365 vamos a ver cómo podemos guardar estas funciones también veremos que podemos hacer funciones con la función led y también repasaremos algunas de las opciones más comunes que tenemos para crear funciones con vba hasta aquí este vídeo sobre función lambda y otras formas de crear funciones en este espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre crear funciones haz clic en el botón y accede ahora al curso en open web dinars